Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Brisa en el Jardín. Hoy les voy a hablar de la reproducción de esta planta que, bueno, se le conoce con varios nombres. Yo la conozco como planta del dólar, planta de la moneda, y un nombre que no se oye muy bien, por eso mejor no lo repito. Esta yo la reproduzco por, la primero la pongo en agua, si se dan cuenta aquí. Tiene bien mucha raíz, la corto y la pongo en agua, y ya cuando tiene la raíz, la planto en tierra. Pero también la he reproducido en tierra, nada más que cuando la pongo en la tierra, no la riego. Dejo unos días y ya luego la empiezo a regar. No es difícil de reproducir, es este muy, se reproduce muy fácilmente, pero hay que tener cuidado, porque si la regamos cuando la reproducimos por medio de esqueje, y la reproducimos y luego, luego la regamos, se pudre. Los que están como más delgaditos, se pudren fácilmente. Entonces yo mejor hago esto, de ponerla en agua, ya cuando sale la raíz, la pongo en tierra. Aquí tengo esta también, no sé si se alcanzan a ver sus raíces. Tiene muchísimas raíces, entonces aquí tengo una maceta que tiene muy poquita. Entonces como tiene muy poquita, lo que voy a hacer, porque se me, se me, las palomas se anidaron aquí, me la quebraron. Entonces como tiene bastante tierra y tiene muy poca planta, las voy a poner aquí, las que voy a reproducir. Así que acompáñenme. Bueno, esta planta es de muy poco riego. Yo no la riego tan seguido hasta que le veo sus hojas tristes, porque si se riega seguido, se pudre, se pudre con mucha facilidad. Entonces se nota, se nota cuando ya quiere su riego. Yo la tierra que uso es una tierra común, o sea, la uso, la tierra que yo uso es para todas las plantas, es igual. No me hago la vida difícil con lo de la tierra. Y por lo regular es orgánica, porque me la pasa un vecino de ahí, de esos árboles. Entonces solo que no haya o alguna cosa, la compro. Pero casi siempre la traigo de ahí con mi vecino. Mira, tiene bien mucha raíz. Ya la tenía bien grande esta maceta yo. Tenía muchísimas, bien larga. Por ahí les voy a poner una foto de cómo estaba de hermosa. De hecho ya había floreado. Es una flor como moradita, muy bonita. Pero se me cayó y se quebró toda. Entonces las que salvé fueron estas, algunas que salvé y otras de plano no se quisieron. Como estaban muy delgaditas, muy tiernitas, se murieron. Y estas fueron las que salvé de la misma planta. Entonces por eso las doy. Tengo otra chiquita que ya la había reproducido por medio de esqueje, ahí directamente en la tierra. Pero esa no se ha desarrollado mucho. Y como la forma como a mí me ha funcionado mejor es directamente del agua. Que la pongo en agua y ya cuando veo que tiene raíz la paso a la tierra. Así no hay peligro de que se me pudra. Y como que se ponen más bonitas, no sé. A mí me parece eso. En el tiempo que me floreó la otra vez fue, creo que en noviembre. En noviembre me floreó. Y estaba bien, bien bonita. Bien larga. De hecho la tuve un tiempo dentro de mi casa. Porque se puede tener adentro o afuera. Nada más que no le dé el sol directo. Porque la quema. Yo la tenía dentro en la cocina, arriba del refrigerador. Y estaba bien, bien, bien bonita. Así que anímense a reproducirla. Es muy, muy bonita esta planta. Yo les estoy comentando lo que a mí me funciona. No quiere decir que yo sea experta en plantas ni nada de eso. Nada más porque me gustan mucho las plantas. Tengo bastantitas plantas aquí en mi casa. Yo vivo en California. Y a mí me gustan mucho las plantas. Entonces tengo bastantes de unas y de otras. Entonces yo estoy compartiendo aquí lo que a mí me ha funcionado. No soy experta ni... No vayan a decir que yo digo que así es como tiene que ser. Es como yo lo hago y me ha funcionado. Esta planta de hecho yo navegué mucho en encontrarla porque no la encontraba. Se la encargué a un señor de un vivero. Y me dijo que esa era más común allá en México y en otros países de América Latina. Pero me la encontró. Y era un pedacito más chiquito que este. O sea, un pedacito chiquitito. Y fue creciendo, creciendo. Y no me animaba a reproducirla. Ya la reproduje hasta que ya la vi bien grande. Y se me hicieron como tres macetas así grandotas. Pero no sé. No tuve cuidado porque como no les había bien los cuidados. Yo pienso que las sobre regué. Y se me pudrieron. Entonces esta fue la única que me quedó. Y estaba bien, bien bonita. Pero anímense, anímense a tenerla. Es muy bonita esta planta. Y lo único que tiene pues que tener uno cuidado es con el riego. No regarla mucho porque se pudre. Esta no la voy a regar porque la maceta ya la había regado antes. Entonces la tierra está todavía con mucha humedad. Entonces no necesita riego. Pero normalmente cuando las paso del agua a la tierra, las riego. Pero ahorita no necesita. Entonces es de más. Yo las he reproducido hasta por medio de una hoja. Ya cuando enraiza la pongo también aquí. Es más lento, pero también se enraizan por medio de una hoja en el agua. Bueno. Creo que es todo por ahora. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.